Hola a todos bienvenidos a mi canal de mareando la lana blog y os traigo el último tutorial para terminar a nuestra Catrina le vamos a bordar la cara y le terminaremos colocando la peluca pero antes de eso quiero dar las gracias a todos los nuevos suscriptores y gracias también a los que estáis todavía apoyándome vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para hacerle la cara de primero vamos a necesitar hilo de bordar de color morado y rojo hilo perle de color negro y verde si no tienes puedes utilizar también hilo de bordar que tampoco no importa vamos a ponerle a valorios y vamos a utilizar bolitas de color negro plateadas o blancas y para darle el bordecito vamos a utilizar de color morado para el ojo morado he utilizado a valorios de color dorado si no tienes puedes ir eligiendo los colores que mejor le puedan pegar a vuestra Catrina y como digo algunas veces sobre gustos no hay colores para hacerle la boca la boca le vamos a utilizar el hilo de bordar rojo y el hilo perlé negro para que sea súper fino la costura que le vayamos a hacer tijeras aguja tenéis que miraros una aguja que sea bastante finita para que quepa por los colorios que habéis elegido y también por el hilo de bordar que utilicemos para los pequeños retoques de la cara así que yo creo que esto por una parte luego vamos a necesitar silicona líquida y pestañas postizas si las tienes de otra manera pues puedes utilizarlas que no las tienes y es difícil conseguirlas pues no le coloques así que yo creo que ahora sí que ya es todo y vamos a empezar cómo saber la cantidad de avalorios que necesitamos para ponerle en la carita como veis yo he colocado los avalorios que quiero colocar y en cada uno de ellos le he puesto un alfiler y se los he puesto alrededor y ya sé medianamente los que necesito para ese ojo de acuerdo así que para coser este voy a utilizar hilo de bordar de color morado y empezaremos a coser los avalorios vamos a enhebrar en una aguja no hace falta que sea de tantas hebras yo creo que con una o dos las separamos como veis hay dos hebras y los separamos del conjunto de las hebras y lo vamos a cortar bastante largo para que no nos falte y lo hagamos todo de una sola vez despacito cuando ya tengamos la medida exacta cortamos y lo enhebramos en nuestra aguja en un lado le haremos un nudo y por el otro pues lo pondremos por la cabeza de la aguja de acuerdo voy a enhebrar y empezamos ya la tengo enhebrada y lo vamos a poner por un punto del lado de la cabeza y lo pondremos en el primer avalorio tiramos para que se quede el nudo escondido por la cara ahora cogemos el avalorio que queremos utilizar lo pasamos por la aguja lo colocamos donde queremos y lo pasamos por por uno de los puntos que queremos pasar la aguja y lo pasamos por el siguiente avalorio que queremos colocar como veis es muy fácil y así de acuerdo vamos a hacer otro cogemos otro avalorio lo enganchamos con la aguja y lo colocamos donde quiero que vaya metemos la aguja otra vez por la cabeza y lo pasamos por el siguiente avalorio que queremos colocar y así lo vamos haciendo alrededor de todo el ojo hasta que tengamos todos los avalorios colocados tiramos bien para que se queden bien sujetos los avalorios y cogemos ya el siguiente avalorio lo pasamos otra vez por la aguja y así espero me hayáis entendido es súper fácil lo colocamos por aquí y ya tenemos colocado tener siempre bien tenso el hilo para que no se queden nudos ni nada y queden bien colocados los avalorios sin problema así que vamos a seguir colocándolos todos los avalorios de la cara y cuando lleguemos al final remataremos con un nudo siempre encima de la cabeza para que no se vea digamos los nudos por la cara ni nada y por eso como luego le vamos a colocar la peluca no se verán los nudos que hemos colocado así que voy a seguir haciendo todos los avalorios y os enseño cómo queda al final bueno ya he terminado de colocar todos los avalorios cosidos y como veis así ha quedado lo he pasado por aquí arriba y lo que vamos a hacer va a ser un nudo para rematar lo que ya no vamos a utilizar y lo vamos a reservar para otra parte de la cara que vamos a hacer así de acuerdo no hace falta coserlo digo cortarlo perdón así que vamos a dejarlo así enganchamos la aguja y lo reservamos para después así ya se queda bien sujeto el hilo y ya no se mueven tanto los avalorios vamos a hacer ahora otra vez cogiendo hilo de bordar de color morado pero esta vez lo vamos a utilizar lo que es todas las hebras y vamos a cortar una hebra bastante larga para darle unos toques en el ojo morado y después colocaremos las pestañas las pestañas postizas voy a cortar me la hebra y lo voy a enhebrar en una aguja y os voy a decir cómo lo vamos a hacer ya tengo la aguja morada la aguja con la hebra morado lo que vamos a hacer va a ser darle un toquecito al ojo vamos a introducir la aguja por una parte de la cabeza y lo vamos a sacar por el ojo desde el centro del ojo cogiendo así escondemos por dentro tiramos para qué no se salga la hebra vamos a darle un toquecito así por encima lo vamos a pasar varias veces dos o tres veces para darle un pequeño bordecito esta sería uno lo vamos a volver a pasar por el mismo sitio ahí va tiramos y vamos colocando la hebra yo creo que dos veces y ahora le pasamos por la parte de abajo si queréis más veces podéis pasarle más veces pero como luego le vamos a poner a valorios pues tampoco no tiene que quedar tan 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 grueso también depende de la hebras que vayas a utilizar del hilo ya vamos viendo dos veces también desde aquí y ahora vamos a darle un bordecito por el otro lado del ojo le pasamos por aquí le pinchamos en el mismo sitio y vamos a pasarle cogiendo dos puntos desde el ojo hacia fuera pinchamos aquí en el mismo lado y para sacar la aguja lo vamos a hacer dos puntos más hacia la oreja así que pasamos la hebra y colocamos el hilo que esté justo donde queremos de esta manera ahora le vamos a tirar otra vez donde tenemos hecho la primera puntada y lo sacamos por el mismo punto donde teníamos así volvemos a pasar y ahora lo pasamos por la parte de arriba de acuerdo voy a pinchar y lo sacamos por la parte de arriba del ojo colocamos la hebra y lo volvemos a pasar tiramos y vamos colocando y vamos colocando la hebra donde queremos que se quede ahora lo hacemos hacia el otro lado tirando aquí en esta punta y lo sacamos otra vez por la parte de arriba del ojo colocamos la hebra y lo volvemos a pasar ya tenemos hecho el triángulo que queremos de ojo y lo que vamos a hacer ahora poco a poco es ir rellenando el centro que hemos dejado de triángulo con nuestra hebra de color morado un momento voy a apretar más la hebra anterior para que se quede el ojo así y ahora coloco este y ahora lo que vamos a hacer va a ser lo que os he dicho colocar la hebra así y vamos pasando por donde llega a tocar el ojo así y así lo vamos haciendo hasta rellenar el triángulo que tenemos que hace el borde del ojo así luego volvemos a pasar hasta el centro del triángulo aquí y seguimos rellenando el ojo volvemos a pasar así cuando no quieres que se enganche con nada se engancha con todo lo que pilla y eso que no le he puesto la ropa y le he enganchado las manos para que no se enganche las hebras pero de acuerdo vamos a ir rellenando todo el ojito de esta manera para darle más forma ya tengo relleno el triángulo que habíamos dejado del ojo y cuando termines el último punto lo pasaremos por la parte de arriba como lo tengo yo y lo vamos a hacer hasta la esquinita que hemos utilizado para hacer el pico del ojo y lo volvemos a pasar por abajo así y así le damos el último toque al borde del ojo para que quede más bonito así lo colocamos bien la carita y luego de aquí lo pasamos al centro y ya lo sacamos por la parte de arriba de la cabeza y le vamos a anudar y vamos a cortar la hebra porque sí que ya no lo vamos a utilizar ¿de acuerdo? voy a hacerle un nudito y a cortar la hebra y seguimos haciéndole ahora vamos a pegarle las pestañas como veis ya tenemos hecho el bordecito del ojo vamos a utilizar la silicona líquida fría que os he dicho antes si la tenéis caliente pues de pistola o como veis mejor os apañéis y yo lo que voy a hacer va a ser prepararme la silicona y a ver con unas pinzas yo me apaño mejor pero si tú lo puedes hacer con las manos también puedes y le vamos a preparar unas pestañitas pues por el bordecito del ojo lo pegaremos y lo dejaremos secar y cuando esté secándose vamos a hacer otra parte de la cara para que no perder mucho tiempo y sea más fácil así que vamos a empezar a pegar las pestañas yo lo que hago es sacarme un pegotito por la parte de arriba así me cojo con mis pinzas la pestaña así lo coloco le paso un poquito con la pestaña y cuando lo tengo el pegotito hecho con con la silicona como veis lo pego donde quiero que vaya y lo vamos a pegar justo justo donde hemos hecho el bordadito del ojo en morado lo colocaremos mirando hacia adelante como veis así vamos a hacer yo voy a ponerle unas tres o cuatro yo creo vamos a limpiarle un truquito para que no se quede pegado la silicona le paso por una toallita hago así y así ya no se me va pegando cogemos la siguiente ya tengo la segunda pestañita colocada con la silicona y lo voy a poner al lado de la otra que esté bien pegadito las colocamos que hoy limpio un poquito las pinzas para que no se me quede pegado y colocamos la pestañita en su sitio cogemos otra yo voy a gastar unas tres o cuatro vale así que voy a hacer de esta misma manera y cuando tenga las dos que me faltan os enseñaré cómo queda como veis ya he colocado las pestañas y lo que he hecho con las puntas de las pinzas es coger un poquito de silicona y lo he pasado por el bordecito de donde están colocadas las pestañas para que hagan más fuerza y no se despeguen antes de que se seque vamos a coger la hebra que hemos tenido al principio como veis va quedando así le he puesto un poquito más de silicona que se ve por ahí y ahora vamos a coger la hebra y la vamos a pasar para que nos llegue hasta el ojo así aquí en la punta del ojo así y le vamos a pasar la hebra por encima de la pestaña pegándose con la silicona lo pasamos por el punto de la esquina y así que lo pasamos por encima de la cabeza y le hacemos un nudito y ya podemos cortar tiramos si hacen falta pues colocamos las pestañitas para que se queden donde queramos y con las pinzas vamos colocando la hebra por encima de la silicona para que se quede bien pegadito y así así que voy a hacer el nudito voy a cortar la hebra y para que no se toque lo de las pestañas vamos a hacer otra parte de la cara para ir adelantando os enseño como ha quedado el ojo así vamos a dejar que seque ahora vamos a hacer la boquita donde vamos a colocar la boquita de nuestra catrina pues quede justo en el centro del ojo entre los ojos es decir que vamos a dejar dos puntos del ojo al centro y otros dos puntos que quedan justo en el centro y ahí vamos a bajar uno dos tres cuatro cinco y en la sexta es donde vamos a colocar un alfiler para que sea el centro de la boca de nuestra catrina vamos a enhebrar con hilo de bordar de color rojo y lo vamos a pasar por un lado de la cara yo he dejado todas las hebras de acuerdo no he quitado ninguna lo pasamos para situarnos donde da justo el alfiler vamos a sacar la hebra y como sabéis vamos a hacer que se quede dentro de la cabeza vamos a tirar a ver si quiere entrar voy a ver ya lo he pasado tiramos para que no se salga la hebra y vamos a hacer la forma del labio de la parte de arriba vamos a pasarnos un punto y medio de acuerdo y vamos a hacer lo mismo para sacar la aguja por el lado izquierdo un punto y medio lo vamos a pasar ahora por el centro y volvemos otra vez a este lado izquierdo donde hemos hecho la puntada y vamos a apretar bien la hebra y a colocarla para que se quede en su sitio así ahora vamos a hacer la parte de abajo del labio y vamos a pasar del punto izquierdo al punto derecho que tenemos y lo vamos a pasar unas 3 o 4 veces vamos a ver que grosor coge el labio y así veremos las vueltas que necesitamos de acuerdo así que vamos a hacer se quedaría así vamos a pasarle la segunda vez vamos colocando la hebra yo creo que tres veces se va quedando a ver cómo se queda vamos a sacarlo y colocamos el hilo donde queremos que vaya vamos a hacerle el labio de arriba vamos a pasarle una vez más a cada parte del labio superior y vamos viendo cómo va quedando cuidado cuando estéis bordando que no le deis a las pestañas si no le vais a poner pestañas pues le podéis poner el bordecito que hemos hecho en morado le hacéis dos o tres veces en color negro para darle otra textura al ojo y queda muy bonito también cuando tengamos las dos partes del labio con las dos vueltecitas para terminar vamos a hacerle una puntada por encima así vamos colocando el hilo para que se quede mejor el labio y terminaremos dándole la última puntada en el otro lado del ojo digo del labio así vale le damos a este lado de aquí y lo pasamos por la parte de arriba de la cabeza así vamos a hacer que se quede mejor colocado pasamos la aguja de esta manera por debajo y así se colocan las hebritas y se ven mucho mejor ahora lo que vamos a hacer ya no vamos a tirar más vamos a hacer el nudito y vamos a rematar el hilo y cortamos lo que nos sobre vamos a coger después el hilo egipcio de color negro vamos a cortar una hebra larga porque le vamos a hacer las costuras de la boca así va quedando la cara de nuestra Catrina ya tengo enganchada la hebra del hilo egipcio perlé de color negro en una aguja y lo que vamos a contar desde la comisura de la boca vamos a contar cuatro puntos y ahí es donde vamos a coger y a colocar un alfiler lo mismo vamos a hacer hacia el otro lado uno dos tres tres y cuatro tres y cuatro que coincida la vuelta donde vamos a colocar el hilo negro así que cogemos y pasamos la aguja por un punto de la cara justo en el primer alfiler vamos a sacar la hebra y como ya sabéis tiramos para que se quede escondido la hebra por dentro seguidamente vamos a pasar la hebra vamos colocándola por en medio del labio donde queda el labio inferior y el labio superior haremos que se queden las hebras rojas abajo y el hilo negro que quede justo en el borde de esa vuelta y pinchamos la hebra donde cae el segundo alfiler y después lo que vamos a hacer va a ser las costuras de la boca vuelvo a colocar la hebra separamos un poquito las hebras y así se queda el labio bien separado pincho aquí y lo que voy a hacer va a ser pasarlo por uno de los puntos siguientes hacia arriba en la vuelta de arriba así y sacamos la hebra quitamos el alfiler y al tirar se queda la hebra enganchada ¿cómo vamos a coserle las costuras? pues que no sean realmente iguales vamos pasando la hebra pues unas más largas otras más cortas dobladas así por ejemplo esta la vamos a hacer de esta manera también te dejo a que tú le des tu propio toque no hace falta que sea totalmente igual los puntos ¿de acuerdo? lo pasáis por este punto o dos puntos más adelante por ejemplo yo le he pasado así y a lo mejor ahora le pego otro punto hacia este lado yo no le voy a poner por encima del labio voy a dejarle el labio tal cual y simplemente le voy a hacer las costuras por ejemplo voy a hacerle este por aquí luego voy a coger esto y se lo voy a poner más larga y se la voy a hacer recto ¿vale? así y el último lo haré en el bordecito de la cara así cuando tengamos hechos las costuras de la boquita vamos a hacerle los orificios de la nariz es decir que vamos a subir dos vueltas hacia arriba como veis uno y dos y como hicimos con la calavera vamos a hacer pues de lado cuidado con las pestañas y le hacemos un par de vueltas para que se queden un poco gruesas de lado y luego se lo haremos al otro lado exactamente igual vamos a colocar las hebras y apretamos y luego para hacer el otro lado pues dejamos entre medias como dos puntos pinchamos aquí pasamos dos puntos hacia la derecha y volveremos a hacer lo mismo le damos sin juntar lo vamos a hacer aquí le hacemos un par de vueltas para que se quede bastante señalado digamos los orificios de la nariz así lo pasamos otra vez después lo que vamos a hacer va a ser pasarlo por arriba de la cabeza y vamos a cortar la hebra la puedes cortar si no quieres este grosor para las cejas pero si quieres este grosor de este hilo no hace falta que la cortes porque lo utilizaremos para hacerle las cejas a nuestra catrina voy a apretar y yo como voy a utilizarlo pues lo que vamos a hacer va a ser reservar para después ahora vamos a hacerle digamos lo mismo de lo de la nariz pero en la parte de arriba pero con color verde así que vamos a cortar un cachito de nuestro verde y lo vamos a enganchar en la aguja para hacerle digamos el triangulito ya tenemos hecho la nariz y ahora hemos enhebrado el hilo verde y lo vamos a pasar por encima de la cabeza y lo vamos a sacar dos vueltas más arriba donde hemos hecho la nariz y vamos a hacer una V pasándole por dos vueltas más arriba y lo vamos a pasar unas tres o cuatro veces para que quede bien grueso y se note bien el verde vamos a ir colocando las hebras y apretando para que vayan quedándose bien ya van tres y con esta hacen cuatro y ahora cuando hayamos pasado cuatro veces lo vamos a hacer lo mismo hacia el lado derecho dejando casi dos puntos entre medias y lo volvemos y lo volvemos a pasar unas tres o cuatro veces como en un lado lo hemos pasado cuatro pues en este haremos lo mismo para que se quede lo más parejo posible vamos tal y como vayáis haciendo las vueltas ir colocando y apretando la hebra para que se quede bien después de haber hecho las cuatro vueltas y tener todos los hilos bien colocados lo volvemos a pasar por encima de la cabeza vamos a hacer un nudito y cortamos la hebra que nos sobre ¿de acuerdo? nos va quedando así y ahora vamos a hacer la parte del ojo con los avalorios vamos a empezar a hacer los avalorios del ojo que nos queda como ya están bien secos las pestañitas ya podemos empezar a trabajar en ese ojo lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestros alfileres y vamos a colocarlos donde queremos que vaya nuestras cejas para cuando pongamos los avalorios quede bastante bien y no se pegue digamos la ceja a nuestros avalorios las cejas las vamos a poner por donde queda la V ¿de acuerdo? en la siguiente vuelta hacia arriba vamos a colocar a ambos lados como veis a un punto de cada V que hemos hecho este es el punto de la V pues a un punto lo vamos a poner un alfiler y lo mismo lo vamos a hacer hacia el otro lado como aquí queda como a medio punto pues para que quede parejo lo vamos a hacer así entre medias tienen que quedar unos tres puntos ¿de acuerdo? tres, cuatro puntos es lo mejor que para que quede totalmente parejo como tengo la hebra que voy a utilizar es decir que lo vamos a poner así sobre encima como veis ¿vale? y por ahí es donde va a ir nuestra ceja como aquí queda a un punto de la oreja vamos a hacer lo mismo a este lado quedando parejo la vuelta donde vamos a colocar digamos la hebra de las cejas y como aquí cae a una vuelta más hacia abajo pues el alfiler lo hemos hecho lo mismo lo ponemos por encima y ahí es donde colocamos los alfileres ¿vale? así que ahora para saber cuántos avalorios vamos a poner en los ojos no vamos a hacer casi lo mismo que en el otro ojo que hemos hecho sino que colocamos son solo dos para ver digamos lo que nos ocupa cada avalorio por ejemplo yo solo voy a poner dos vueltas una que esté bien pegadita al ojo y otra que bordé a la primera vuelta de avalorios de color negro así que vamos a coger una hebra de color negro o parecido al color de los avalorios que tú has elegido para ti ¿vale? mira quedan dos y como voy a utilizar los avalorios de color negro pues utilizaré el hilo negro ya lo tengo enhebrado y lo que vamos a hacer es ponerlo por un lado del ojo y ahí es donde vamos a empezar a colocar nuestro primer avalorio yo para que me sea mucho más fácil yo cojo un trapito este es uno de los de limpiar las gafas y la verdad es que se quedan bastante bien pegados los avalorios y para mí es mucho más fácil tenerlos para cogerlos así que cojo el primero con la aguja lo paso como hemos hecho en el primero lo pasamos por todo el hilo y vamos a hacer lo mismo como hemos hecho en este ojo dejamos el avalorio colocado y un poquito más arriba digamos vamos a coger a pinchar la aguja y la voy a pinchar pues por abajo como son más pequeñitos pues la separación de un avalorio a otro pues será más corto si lo queréis dejar más separados pues los dejáis más separados si lo queréis bien juntitos pues dejáis un espacio más pequeño cogemos el siguiente avalorio lo pasamos por la aguja y lo volvemos a colocar la aguja en en la cabeza pero que esté bien pegadito al ojo la primera vuelta para que quede bastante parejo lo pasamos más para abajo o si quieres hacerlo hacia arriba pues como quieras ya tenemos colocados dos avalorios si veis que luego queda mucha separación cuando hagáis la primera vuelta pues vais pichando la aguja en los huecos colocáis otro avalorio para que se quede bien bien cerradito la primera vuelta de avalorios si queréis ir poniendo una vuelta de un color y otra vuelta de otro color podéis hacerlo si queréis las dos vueltas del mismo color lo podéis hacer también como más os guste si queréis los avalorios más grandes que los míos pues también dependerá del tamaño de la muñeca que estéis haciendo y así nos va quedando ¿vale? así que vamos haciendo avalorio por avalorio la verdad es que es bastante trabajoso pero el acabado es súper chulo espero expresarme bastante bien y que me entendáis esto es para coger colocarse un café con leche o una coca cola o un mate depende de cada país y ponerse a colocar avalorios mientras que te vas tomando tu bebida o te pones a ver una película pero vamos lo suyo es que estar atento a lo que estamos haciendo para que queden bastante bien así que voy a hacer esta primera vuelta como os estoy enseñando que lo estoy haciendo y cuando dé la primera vuelta pues os lo enseño lo mismo será cuando lleguéis por la parte de arriba de las pestañas pues hacéis lo mismo pero con más cuidado para ir pinchando para que quede todo bien parejo de acuerdo y así es como va quedando voy a hacer la primera vuelta del ojo y os enseño quiero enseñaros que ya he hecho la primera vuelta de avalorios y me va quedando de esta manera como veis por todos los lados y ahora lo que voy a hacer va a ser volver a hacer otra vuelta de color negro porque estaba dudando entre hacerlo en negro o ponerle las bolitas de color plata pero luego estoy viendo que a lo mejor no iba a destacar tanto con el color de piel así que he decidido hacer las dos vueltas de color negro ¿vale? voy a hacer de la misma manera vas colocando los avalorios cosiéndolos y cuando des toda la vuelta pues vamos a pasarlo por la cabeza y vamos a hacer un nudito así que voy a hacer esta vuelta y os enseño bueno ya hemos hecho las dos vueltas que dan al borde del ojo como veis al final no he utilizado las bolitas blancas plateadas porque no iban a destacar también tenía reservadas avalorios de bolitas de color morado por si acaso mientras que iba poniendo pues lo veía más llamativo pero al final tampoco no lo he utilizado así que simplemente le he dado dos vueltas de color negro si queréis hacer una vuelta de un color y otro de otro también quedaría súper bonito o un naranja la verdad es que llamaría muchísimo la atención y quedaría muy bonita vamos ya a terminar para no enredarme a más y vamos a hacer las cejas de nuestra catrina vamos a colocar la hebra del hilo perlé número 8 o hilo de bordar lo que tengáis a una vuelta de la oreja lo vamos a enhebrar por ahí y lo vamos a pinchar justo donde da nuestro primer alfiler seguidamente vamos a pinchar en la vuelta de arriba porque le vamos a hacer el entrecejo vamos a quitarlo y vamos a darle dos vueltecitas en un lado os voy a enseñar cómo lo vamos a hacer hacemos así una rayita por aquí por ejemplo y otra rayita me van a salir tres bueno así ahora vamos a poner dos rayitas para este lado y luego pincharemos en el siguiente alfiler vamos a hacer vamos a hacer voy a hacer la tercera pero en el otro voy a hacer solo dos se quedarían como cinco rayitas que hacen el entrecejo así y aquí voy a hacer dos pinchamos pinchamos de esta manera aquí arriba y justo pincharemos donde da el punto de nuestro alfiler de la misma vuelta que al otro lado vamos a quitar vamos a quitar el alfiler cuidado con las pestañas porque todavía estaban un poquito como recientes y ahora vamos a estirar el hilo y vamos a pinchar justo donde da nuestro último alfiler seguidamente vamos a pinchar en el primer avalorio que os venga bien de la cara como yo así y vamos a darle un bordecito con el hilo para que se queden los avalorios más apretados yo los voy a hacer así le he dado como media cara he pinchado luego he vuelto a pinchar en el mismo primer sitio vuelvo hacia abajo y pincho por otro lado luego vuelvo a hacerlo igual hacia el otro lado vuelvo a darle como media vueltecita aprieto y pincho en el siguiente avalorio que me venga bien ya le hemos dado un par de vueltas a los ojos y volvemos a pinchar donde da las cejas así se queda el hilo bien enganchado y apretado y no se va a ir así ya le hemos dado una pequeña forma al ojo se han quedado como más apretados y se han hecho así como para arriba y queda la verdad que muy bonito ¿veis? el relieve queda súper chulo y ahora para darle otro bordecito vamos a volver a pinchar donde hemos hecho las cejas solo en las cejas no el entrecejo volvemos a pinchar aquí y ya cuando tengamos hecho la siguiente ceja vamos a colocar el hilo aquí lo pasamos por arriba de la cabeza y la vamos a anudar vamos a colocar el hilo así y ya anudamos y cortamos la hebra que nos sobra y aquí ha sido todo el tutorial para la cara espero os haya resultado fácil me hayáis seguido y lo intentéis con vuestra Catrina y me contéis en comentarios si tenéis alguna duda o para pedirme algo o simplemente hacerme un simple saludo esto ha sido todo espero os haya gustado me sigáis en mi canal y por supuesto cuando ya tenga terminada todo lo que es la Catrina la pondré en mi página de Facebook y después la sortearemos todavía no sé exactamente el día que lo voy a hacer pero os tendré informados luego cuando tengáis terminado de rematar y haber cortado el hilo colocaremos nuestra peluca que ya hemos cosido las flores y las calaveras y la colocaremos en nuestra Catrina y aquí se verían las calaveritas pero todavía no lo he cosido yo pero para que veáis como queda de súper bonita así que espero os haya gustado repito y si no lo has hecho todavía te suscribas a mi canal le des a la campanita y lo compartas para que llegue a más gente simplemente deciros que ser felices hasta luego hasta luego hasta luego to ¡Gracias!